Hermano, por escúseme, yo estoy quedado, deje su desespero hermano, que yo no aguanto, que deje su desespero porque yo estoy quedado. ¿Cómo yo tengo media hora ahí esperando? ¿Cómo media hora? Yo tengo un cliente que me está esperando ahí. Pero bueno, ¿cómo te dices? Tú metes el carro ahí en el medio, para que uno no pueda salir, como me estás diciendo a mí, que uno está desesperado. Hermano, ¿usted está desgoviendo loco de coño? Este programa llega a ustedes gracias a... Señores, gracias. Manuel Sánchez, Cámara Fight. A la salida de Colorvisión, le caímos a Julio Clemente, saliendo del show del mediodía. También el comunicador, Ventura, compañero de trabajo, se cogió la demanda pensando que era cierto el problema que le habían provocado. Eso es la reacción de Julio Clemente y Ventura. ¡Ave María! Bueno, uno veintiocho, bueno veí de ocho. Sí, bueno veintiocho, como que estoy bien, que no lo veí, que estaba hablando por un teléfono. Y esto fue una presentación completísima del malojo de la broma. Manuel Sánchez, eh, 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 eh. Manuel Sánchez, llegó el papá. Cámara fight, 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 fight. ¡Llegó el papá! Está fallando, loco, no sé qué es, no sé qué es, me está fallando. Y no quiero, venga, que está acertando. Ya. Bueno, bueno. Pero yo no sé qué diablo es. Hermano, pues escúseme, yo estoy quedado. Deje su desespero, hermano. Que yo no aguanto. Que deje su desespero, porque yo estoy quedado. Yo tengo media hora ahí esperando. ¿Cómo media hora? Yo tengo un cliente que me está esperando ahí. No, yo no estoy loco, mi hermano. Yo estoy trabajando y yo me quiero hoy también. Si el carro me está fallando, deje su desespero, hermano. Pues yo si usted quiere... Yo deje mi desespero, tú ten en el medio que yo le desespero. No, pero tampoco no me hablan así, hermano, porque yo no le estoy hablando mal. No me hablan así, usted me está hablando de mi compresión. Una, yo ando trabajando, hermano. Yo ando trabajando, si yo estoy quedado, dime. No, yo no lo estoy pagando. El carro me está fallando. Yo vine a buscar a ese señor y el carro me está pagando. Usted lo hizo intencionalmente. Usted metió el carro ahí en el medio, Patu. Para que uno no pueda salir, tú me estás diciendo a mí que uno está desesperado. Hermano, usted está... Pero tú estás volviendo loco, es coño. Ya tú meto el carro ahí en el medio, Patu. Para que uno no pueda salir, tú me estás diciendo a mí que uno está desesperado. Hermano, usted está... Pero tú estás volviendo loco, es coño. No, loco, está usted. Usted está desesperado usted, hermano. Oh, porque yo me quiero hoy. ¿Cuál es el desespero de él? Porque todo el puso el carro para atrás. Oye, no me grabe, amigo. A mí no me grabe. 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 A mí no a obstruir. A mí no me grabe, yo no vine a obstruir. Yo estoy haciendo mi trabajo. Él está bien en el medio de la entrada. No me grabe, a mí no me grabe. Oye, a mí no me grabe. A mí no me grabe. Aquí es ese leonazo. Yo no soy león. Cuidado, a mí no me grabe. A mí no me grabe. Aquí es ese leonazo. Yo no soy león. Cuidado, a mí no me grabe. A mí no me grabe. No me grabe, a mí no estoy haciendo lo mal hecho. Ese león, ese león, atento a él. No deja entrar a nadie al canal. Atento a él, no. Yo estoy haciendo mi trabajo. No me grabe, a mí no me grabe. No me grabe. Yo vine a buscarlo a él. Yo vine a buscarlo a él. Mira lo que ha hecho con ese carro, mira. Yo vine a buscarlo a él. No me grabe. No me grabe. Monote ahí ahí cuando va a puta. Marco, muévete rápido. Oh. Monote rápido, monote rápido. Por ti. Monote ahí cuando va a puta, manúate rápido. Oh. Monote rápido, muy guante rápido. Bueno, ya ya ya. Ahí, 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 ahí. ¡Suscríbete! 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 Completísima del mal ojo de la broma Manuel Sánchez Manuel Sánchez Llegó el papá Llegó el papá Admiración y respeto Te lo digo yo No sea yo, yo, yo Y esto fue una presentación Completísima del mal ojo de la broma Manuel Sánchez Manuel Sánchez Llegó el papá Llegó el papá Admiración y respeto Te lo digo yo No sea yo, yo, yo Cámara Y esto fue una presentación Completísima del mal ojo de la broma Manuel Sánchez Manuel Sánchez Llegó el papá Llegó el papá Admiración y respeto Manuel Sánchez Sánchez Manuel Sánchez Llegó el papá Llegó el papá Admiración y respeto Te lo digo yo Como sea yo, yo, yo Cámara fight Cámara fight Cámara fight Cámara fight Manuel Sánchez Llegó el papá Cámara fight Llegó el papá 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 Llegó el papá